Excelente la defensa de tres dedos, mira que era lindo el pelotazo, mira le pegaron ahí a alguien, tarjeta roja, le pega al jugador sin balón, nosotros estábamos siguiendo la jugada, pasó a la par y mira, le pega al jugador sin balón, nosotros estábamos siguiendo la jugada, pasó a la par y mira, pasó dándole duro, ¿a quién fue? Hoy la gente le gritan de todo, se pone calientita la cosa, empiezan a empujar y Gerson, Mayen no quiere escuchar nada, he wants that smoke. Se pone calientita la cosa, se pone bueno el partido que de amistoso no tiene nada, más pareciera eliminatoria, están dejando todo en la cancha los muchachos y están trayendo el espectáculo a la gente que quieren ver en todos aspectos. Le dice que fue un codazo, es increíble que le ha pegado así, dice, no lo puede creer y queda lastimado ahí el jugador. Va a seguir, no sé si va a seguir, el que recibió el golpe fue Ronald Rodríguez. Va a ser roja y vamos a ver, hay más amarillas, ¿qué más hay? Oye esto. Oye la gente. Está furioso, Mayen. Bueno, ya sacó roja, ¿qué más puede hacer? Así que qué forma de comprometer a su equipo, perdiendo por un gol, todavía tienen bastante tiempo, estamos apenas en el minuto 29. Una roja, innecesaria que terminan expulsando al jugador. Este fue, ¿verdad? Así que termina expulsado. Jerry Bengtson. Increíble.